...la posibilidad de invitar al expresidente Martín Vizcarra a integrar la plancha del Congreso. Eso no es cierto. En el Partido Morado no hemos tenido ninguna conversación y no la vamos a tener sobre ese tema. Consideramos que es un error que el expresidente Vizcarra esté pensando en postular al Congreso por varias razones. Primero, porque él mismo ha sido una de las personas que ha dicho que muchas personas se cobijan en el Congreso para evitar investigaciones. Esto se puede ver como algo parecido. Pero hay otras razones también de que los peruanos lo que queremos es saber la verdad y que las investigaciones ocurran de acuerdo a los procesos, digamos, respetando los derechos de todos. Pero necesitamos saber la verdad. El hecho que el expresidente Vizcarra haya tomado la decisión o esté sugiriendo que va a ir al Congreso, entonces nos parece realmente un error, una mala señal. Y más bien, nosotros esperamos que se ratifique y que en verdad siga el proceso de investigación que debe de seguirle a todo exmandatario cuando termine su administración.